Señores, estoy en el Mercado de San Juan, el Mercadito Viejo de San Juan. Estamos andándolo para que ustedes vean todo lo que se puede encontrar aquí. Desde dinero, ropa, todo. Vamos a esto, vamos a esto. Vamos a hacer mercadito hoy. Y esos niños en la calle, qué problema. Vamos a ver, estamos en el Mercado de San Juan, ¿verdad? Este es el Mercadito Viejo. Caminadre, vengan a ver. Aquí se pueden encontrar ropa, se pueden encontrar de todo. De todo, estoy grabando de todo. Todo lo que hay aquí, todo ligado. Todo ligado. No, para marcar. Voy a probar. Yo puedo comprar un par de sillas aquí, que necesito. No, aquí no, si no, ¿cuándo me vayas? Aquí venimos en Santiago, que venden todos los mayores. ¿A comprar? A vender. Vienen a comprarle para negocio hoy. Pero es el martes. Ahí, mermito, viene el camión. Este Mercadito, viene, abre todos los días, realmente. Y uno lo encuentra abarrotado, porque es el Mercadito Principal. Vamos a esto. Vamos a esto. San Juan de la Maguana. Entonces, vamos a aprovechar hoy a ver qué mercancías nos llevamos para la casa. Para cocinar, para comer. ¿Algo con la goya? Mi mamá. Aquí es donde la gente compra más barato y hacen fila a veces para poder llevarse los productos más frescos y a mejores precios. Vamos a ver. ¿Te gusta ese tomate? Permiso. Pero yo tengo para trabajar. ¿Está bien, tal el mano? Claro. Gracias. la doña quiere comprar guineito y vamos a ver si encontramos guineo es lo mismo que plátano muchos otros países no conocen el término guineo aquí no es lo mismo que plátano aquí pero allá le llaman plátano entonces su guineo por ejemplo son más pequeños que los plátanos aquí se ven bien el tomate verde aquí uno se mueve por los callejones y se va a otro mercader a encontrar más productos así que vamos a seguir vamos a seguir aquí se encuentra de todos ustedes menos imagina vamos a comprar batata ahora de esa guagua a como son las batatas maestro a como es? para la bichuela es la doña? a lo menos la como sea no es así lo que tú quieras morono esto va a dañar toda la valla se cayó el pecho a donde hay? a ver señor hemos comprado un par de puntos te voy a mostrar en breve lo que compramos estamos regando un ratito aquí vamos a ver si lo arreglamos para el mismo día en fin vamos a ver si yo también voy a arreglar yo también voy a arreglar mire la pieza que partió ya está amarrada mire mire la pieza que partió fue esa lo que estoy esperando que seque porque si no seca ese hilo le quería hacer la fuerza ahí a la pieza ok o sea que lo que estoy esperando que seque para más porque el radio no es radio lo tengo aquí en la pieza o en radio también está vivo el radio toca así como todo yo espero que tenga tocando lo que hice fue que coge mis horas si verdad si pero sin agua no no funciona entonces que compramos compramos vegetales víveres y un tico esto esto señores es carajo le llaman también cacahuetes porque fíjate esta es la semillita de cacahuete esa que te ven ahí es la que se tueste y la que se come a ver si se ve mejor esa pero esto que es un poquito tiene una textura suave y es pegajoso y gomoso se come se puede hacer conserva se puede hacer un sinnúmero de cosas a mí me encanta que si se ve tenía mucho que no lo veía ese cacahuete y de las matas también hay algunos que se dan rojo que son ligeramente diferentes es un guandulo seco lo voy a guisar con espagueti y bacalao no voy a ponerse en el caldo está bien está bien con espagueti y bacalao esa es la variedad del menú que tenemos esa es la variedad de hoy chau chau chau